Amigos de juegos, juguetes y coleccionables, me encuentro con Karin Mazarte. ¿Cómo estás Karin? Muy bien, ¿Y tú? Pues muy contento porque estamos viendo la línea de Panini Manga, que híjole, tienen de todo, está maravillosa esta línea. Así es, tenemos productos Seinen, Shoho, Shonen, entonces tenemos de todo, tenemos para chicos, chicas, adultos. Y además tienen unas licencias hermosas que no no nos vamos a meter tan a fondo porque son demasiadas cosas y la verdad es que ya el mundo del manga es tan grande y es tan amplio que que debe ser difícil a veces decidir qué traes a México, ¿No? Y decir, ah, esta licencia sí, esta licencia no, o esta la están pidiendo y esta no, pero yo estoy seguro de que prácticamente todos los fanáticos de 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 la cultura manga y de todo lo que tenga que ver con estas maravillosas impresiones que que a mí me encanta el trabajo de 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 impresión de los manga porque es de entrada siempre es atípico para los que no lo conozcan el leerlo al revés, ¿No? Es maravilloso, eso es espectacular, eso en primer lugar, en segundo lugar, el que hay licencias que durante muchos años han sido adoradas y amadas en México y que la gente ha estado buscando, buscando, buscando y pidiendo y pidiendo y por fin están aquí ya como tal van a poder encontrar un ejemplo de yo muy claro es Pretty Guardian, Sailor Moon y Dragon Ball, ¿No? Así es, así es, yo creo que en México somos un mercado que nos gusta mucho lo nuevo, pero también somos muy nostálgicos. Ah, sí, sobre todo y nos entra la lagrimita y ves Dragon Ball y dices, mira Dragon Ball, la obra original de Akira Toriyama, que va, mira, Sailor Moon, qué bonito, pero además vamos a encontrar pues muchas licencias nuevas que que están llamando mucho la atención como High School of the Dead o como Gantz, por ejemplo, que Gantz está padrísima, o Sword Art of este online, ya como que es este Physic Detective, que está padrísima, Bleach, que bueno, ya es un clásico también, Lost Canvas de Saint Seiya, tenemos por ejemplo Vampire Knight, tenemos Berserk, que también está buenísima, One Piece, que es bueno, ahorita One Piece es uno de los fenómenos más grandes a nivel mundial, y aquí está. Es el manga más vendido a nivel mundial. Y aparte ya bueno, One Piece ya es como, ya ya rebasó todo lo que existía y se fue más allá de obviamente Naruto, que también Naruto, mucha gente a lo mejor dice, ay es que Naruto como que ya no jala tanto aquí en México, no hombre, al contrario, está fuertísimo Naruto. En manga va fantásticamente bien. Igual por ejemplo que Ataque de Titanes, que es una licencia muy fuerte. Muy bonito además. Y bueno, pues van a encontrar ustedes como siempre por parte de Panini, la mejor calidad en cuanto a la impresión, van a encontrar pues en todos los puntos de distribución van a encontrar sus sus mangas favoritos y me llama la atención de forma particular unos cuantos. Bueno, Dragon Ball, platícanos un poquito de lo que viene, aparte de la historia que todos ya o muchos ya conocemos, esa parte del coleccionismo que a mí me encantó porque es como algo precioso. Sí, cuando tú termines tu colección, vas a poder ver una imagen aquí fantástica. Entonces, cuando lo tienes en el anaquel de tu biblioteca, vas a poder ver toda esta imagen fantástica. Entonces, son cosas adicionales, pero que tienen un valor fantástico cuando ya tienes la colección completa. Y la luce mucho porque además, de entrada, bueno, pues tener tus mangas de Dragon Ball, que es la serie original, te va a encantar y poderlo presumir así como, mira, ahí tienes todo lo de Dragon Ball, qué bonito se ve eso. Tenemos también algunas cosas que son muy atractivas, me voy a ir sobre High School of the Dead, que bueno, pues toda la gente que coleccionamos o hemos leído manga, sabemos que por lo regular todo esto es blanco y negro y esta versión, esta edición viene full color y está increíble. Y además lanzamos un diferente formato, que eso también es importante. Y yo quiero recalcar una parte muy importante también y son nuestros precios. Sí. Porque esto es, ustedes ven cuánto, el número de páginas, la calidad que tiene el producto y cuesta 99 pesos. Entonces, trabajamos muy duro para tener los mejores precios en el mercado. Y créanme que no es fácil, no es nada sencillo y además me consta que ahorita digo, tal vez, no, no, no lo vamos a mencionar tan, tan destacadamente, pero estábamos platicando un poquito acerca de la calidad y de lo complicado que a veces es no solo satisfacer al público, sino que también ustedes, como como editorial digan, es que este producto no me convence, es que esto no quiero que salga así porque no tiene la calidad que le queremos dar al público. Así es, tratamos de innovar mucho en el tema de calidad. Incluso, lo que hacemos es que nos es muy importante recibir los comentarios de los usuarios porque hacemos caso. Por ejemplo, nos están pidiendo muchísimo páginas a color. Entonces, ahorita, si ustedes revisan Sailor Moon, se van a encontrar con unas páginas a color al principio. Y bueno, estas cosas son parte de la innovación que estamos haciendo. También tendremos muy pronto Resident Evil, que también viene con páginas a color y viene con tintas especiales en la portada. Entonces, estamos trabajando en formatos, estamos trabajando en cosas que nos piden los usuarios. Tendremos que ver si funciona, no funciona, cómo reacciona el mercado en general a cada uno de estos productos. Pero la idea es siempre seguir innovando y darles lo que nos piden. Y que además también la gente sea un poquito paciente porque a veces como como fans queremos ya tener aquí todos los productos y a veces nos desesperamos. Es que no lo encuentro, es que no está, es que no lo he visto. Si yo por ejemplo empiezo a hacer mi colección de mangas de Sailor Moon y demás y de repente ya no lo encuentro en algún lado o en mi punto de venta favorito, ¿qué puedo hacer entonces? Bueno, mira, siempre puedes comprarlo en la tienda online, que es www.panimicomics.com.mx. Ahí puedes encontrar tanto los atrasados si alguno se te fue, como los que estén corriendo. Y además estamos prácticamente incrementando los puntos de ventas mes a mes. Es algo que hemos trabajado mucho y creo que cada vez se encuentran en más lugares. Tenemos muchísimos distribuidores, tenemos tiendas importantes que están distribuyendo nuestros productos o crossamores, etcétera. Entonces cada vez se encuentran en más lugares y obviamente esto también depende del usuario. Entre más se desarrolle el gusto por los mangas, pues más puntos de venta podremos abrir. Y además también entre más respuesta tengan ustedes, obviamente por ejemplo con licencias como Mate Sama, que a lo mejor muchos no somos tan seguidores o no la conocemos tan fuertemente. Obviamente habrá gente que la ame, que la adore y que la consiga y que la quiera coleccionar. Pues obviamente también otras licencias que a lo mejor son un poco más raras o más extrañas y que la gente te empiece a pedir, pues ustedes ya verán la opción de traerla en un futuro, ¿no? Así es, de hecho, todavía no les podemos compartir el calendario dos mil dieciséis, pero muchos de los títulos que nos han pedido ya están confirmados para el dos mil dieciséis. Bueno, eso está padrísimo porque además algo que me encanta de Panini es que sí está muy cerca del consumidor, están muy cerca siempre de los comentarios que hace la gente en la en la página y bueno, pues también ustedes ahí de repente a a cuentagotas nos dejan ver algunas cosas y dices, ay, directo al corazón, ya lo quiero, ya me urge, ¿no? Y eso está padre porque nos van generando ese deseo de volver a coleccionar para los que no lo hacíamos ya en un buen tiempo, volver a coleccionar manga, de volver a a buscarlo. Digo, yo en lo personal y tú soy muy honesto, yo quiero Sailor Moon porque yo soy fan de Sailor Moon y me encanta el manga de Sailor Moon, es muy bonito y además, bueno, pues vale la pena tener en tu colección siempre lo que realmente te gusta. Así es, así es, porque además son cosas que vuelves a leer y vuelves a leer y no te cansas. Una cosa importante para este año es que hay un lanzamiento que nos han pedido desde hace más de dos años, que es Full Metal Alchemist y ya lo podemos confirmar, que sale este año, lo vamos a lanzar para la FIL de Guadalajara, igual que Assassination Classroom, que también nos lo están pidiendo muchísimo. Entonces son dos títulos muy fuertes que ya tenemos confirmados para este año. Yo estoy seguro de que acabas de apachurrar el corazón de muchos, sobre todo con Full Metal Alchemist, es un lanzamiento que es maravilloso, es una saga increíble, es una historia preciosa y aparte un escenario precioso para lanzar en la FIL, la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, que es, yo creo que hoy en día una de las ferias más importantes de todo el continente. Así es, y yo creo que está dentro de los mejores del mundo, honestamente. Recibe más de seiscientos mil personas, es un número muy impresionante. Ay, no, y además estar ahí, híjole, ay, sí, como que, ay, está tremendo y qué buen lanzamiento, Karen, como siempre, muchísimas gracias y bueno, pues que la gente siga, siga participando activamente en en sus redes sociales y que sigan preguntando y que sigan, pues, platicando con ustedes que siempre están al pendiente de todo esto. Sí, que nos sigan diciendo lo bueno y lo malo. La verdad es que lo malo nos ayuda a mejorar y lo escuchamos, no nos gusta escucharlo, pero cuando algo no está bien, lo queremos oír para mejorarlo y lo bueno, también nos encanta escucharlo. Además, me consta que sí lo lo escucha y luego nos dice, ay, es que la gente dijo esto, pero de hablar, hay que echarle ganas. La verdad es que si hacen caso, entonces, es un canal muy bonito y y que se sienta la gente, bueno, pues, escuchada y y que perciban realmente eso. Muchísimas gracias, Karen, vamos a estar al pendiente y bueno, pues nosotros vamos a estar también compartiendo todos los las publicaciones que van lanzando para que todos los fans estén, pues, ya directamente sobre sus puntos de venta para hacer estas colecciones. Fantástico. Excelente, pues, muchísimas gracias a a Panini y a Karin, están viendo todo lo que es Panini Manga a través de juegos, juguetes y coleccionadas.